Lo más interesante y lo que primero nos llamó la atención sobre todo es el equipo. Conocimos a Francisco en la historia, al final es un equipo que lleva mucho tiempo trabajando junto, que ha fundado una compañía, que ha demostrado captar y saber trabajar con grandes cuentas, con clientes muy grandes y también que desde Nala, la consultoría tecnológica, se desarrolló un producto que posteriormente se vendió. Entonces es un equipo que ha emprendido y le ha ido bien. Entonces a través de ambas experiencias ven ciertas similitudes que son iguales en distintas compañías y lanzan flight y ahora el equipo está totalmente dedicado a flight y la historia es interesante. Entonces siempre buscamos equipos y compañías que solucionen problemas. En este caso creemos que el problema es más que claro. Al final extraer datos de los clientes y extraer el máximo valor de tu propia base de usuarios y conocer más a tus clientes, pues es algo que todas las compañías quieren hacer. Y hace pues 10 años aproximadamente que han aparecido las Customer Data Platform, donde son tipos de plataformas donde para un mid-market tiene mucho sentido. Todas las compañías que tengan un cierto volumen de ventas, hasta compañías muy corporate, muy enterprise, pueden ser potencial clientes de una plataforma como Friday por lo comentado. Entonces vemos también que el equipo ha emprendido, el problema es claro y que hay una primera variación de mercado, ¿no? Al final no es un producto donde sea fácil arrancar, por lo comentado. Al final es un software con un ticket muy alto. Entonces es una venta que es constructiva, es reflexionada, entonces arrancar no es fácil por el go-to-market y en general también lo he comentado con el tratamiento de datos y demás. Y en un año en el mercado hemos visto que la evolución ha sido muy buena pasando de 2.000 euros de MRR a casi 25.000 con 4 clientes pagando tickets muy elevados por el uso de la plataforma. Y esto es algo que creemos que tiene mucho mérito, donde hay muchos usuarios usando la plataforma de forma diaria, más de forma media, hora, hora y media, y con heavy users, es decir, usuarios que usan mucho la plataforma, usando 4 o 5 horas de media la plataforma. Entonces esto no es habitual en fases early y esto realmente es muy potente junto a que en una fase inicial la compañía Flight ya ha ganado a otros players del mercado con mucho funding y muy potentes como son Amplitude, Treasure Data. Y eso pues la verdad que da muchas esperanzas en un producto que demuestra que está muy avanzado y que creemos que puede generar mucha ventaja competitiva por tecnología y coste de cambio. En Alphic es cierto que es un producto y un tipo de software donde el ciclo de ventas es algo más largo, pero luego una vez empiezas a trabajar con Flight es muy difícil dejar de, si estás contento, es muy difícil y no tienes mucho incentivo en dejar de trabajar con la herramienta. Y donde es un tipo de producto y un tipo de cliente donde puedes tener capacidad de crecimiento orgánico. Es decir, una vez tengo captado a un cliente y me está usando la plataforma, tengo capacidad de upselling por varios motivos, sobre todo por más funcionalidades o más usuarios. Y sí que es cierto, poco lo he comentado, es un mercado donde hay competencia, pero es un mercado totalmente fragmentado, en un mercado que está creciendo muchísimo, más del 25% de forma anual y en un mercado que es muy grande. Al final, cualquier compañía con cierto volumen de ventas puede ser usuario o cliente de una plataforma de este estilo. Y nada, ya para terminar, lo interesante también es que esta es la primera ronda de Flight. El 100% del cap table de las acciones está en manos del equipo fundador y el skin in the game, es decir, lo alineados que están tanto fundadores con futuros inversores es muy alto por lo comentado. Al final se han dedicado muchos recursos en ALA, la consultoría tecnológica, y se ha invertido mucho dinero en el producto. Y también acompañan co-inversores business angels interesantes como Albert Armengol, que fue el fundador y el CEO de Doctoralia. Entonces, bueno, ya estos son un poco los motivos de por qué hemos decidido pasar por Flight. Y nada, darte muchas gracias, Francisco, por la confianza y a todos por haber suscrito el webinar. Gracias. Gracias. Gracias.